Cada día te alabo, porque te amo Señor, un hombre es grande como lo es tu amor. Cada día te alabo, porque te amo Señor, un hombre es grande como lo es tu amor. Hacemos las voces con instrumentos, que grandes y chicos lo amamos a todos. Así como el ave que siempre te alaba, que te alabo, porque te amo Señor, un hombre es grande como lo es tu amor. Cada día te alabo, porque te amo Señor, que grandes y chicos lo amamos a Dios. Así como el ave que siempre te alaba, mi canto sea pura y perfume al cantar. Hacemos las voces con instrumentos, que grandes y chicos lo amamos a Dios. Así como el ave que siempre te alaba, mi canto sea pura y perfume al cantar.